Te dejo libre, te puedes ir Quizás con otro, tú seas feliz ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rincón ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rincón ¿Cómo dice fuerte? Te dejo libre ¡Fuerte! ¡Fuerte! Tú seas feliz, tal vez mañana me iré de aquí Y en otro plazo, tú seas feliz ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rincón ¿Qué puedo hacer si ya no me amas? Si nuestro amor se marchizó No voy a llorar, no voy a hacer un drama No te dejo guardar ningún rincón ¿Cómo dice fuerte? ¡Fuerte! Te dejo libre Tal vez mañana me iré de aquí Y en otro plazo, tú seas feliz Te dejo libre Te dejo libre, mi amor Te dejo libre Te dejo libre Desde donde estés Aunque que estés Vaya para el bueno, como me pasa, Chato Henry Vicky, la Gloria Salud, salud Salud, Rubo 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 ¿Qué puedo hacer?